¡Kinóo no van, tsukuttandes! ¡Minasan, ¡tacsan, tamete, kudasai, ne! ¡Yatá! ¡Itadakimasu, namota! ¡Itadakimasu! ¡Oishii! ¡Aosura no está de tabero bento, te! ¡Saiqo, ñan! ¡Hareki sugiite, onaka ga peko peko de esta! Un poco de todo, espero que todas tengan mucha hambre. ¡Ay, está bien! ¡Me muero de hambre! ¡Gracias, Brille! Bueno, si insistes... ¡Qué delicia! ¡Está tan bueno que casi olvido que no hemos podido encontrar el hotel! Nunca pensé que el saldo y si atún fuera tan sabroso...